amigos nos encontramos ahora justo en la mitad del puente internacional simón bolívar lado venezolano como podemos observar en las imágenes ya colombia está procediendo al cierre de frontera en estos momentos tal y como estaba previsto a las 6 de la tarde hora colombiana 7 hora venezolana ya colocamos colocaron como podemos observar estas vallas acá en justo en la mitad del tramo binacional dando entendido el cierre de frontera que empieza hoy a las 6 hora colombiana 7 hora venezolana vemos las autoridades ya declarando este cierre de frontera por las elecciones previstas mañana en la segunda vuelta presidencial en Colombia recordemos que quienes podrán mañana pasar por el puente binacional son aquellas personas que votan en los consulados únicamente ese grupo de personas de estar acá un grupo de la registraduría verificando que realmente sean las personas que votan en los consulados esto de acuerdo con información aportada por el director de migración colombia norte de santander césar duarte quien dio esta información sin embargo el retorno hacia venezuela si lo están permitiendo y lo van a permitir hasta las 9 de la noche el retorno a venezuela como podemos observar en las imágenes se está dando todavía sin ningún problema y se dará hasta las 9 de la noche hora venezolana 8 hora colombiana vemos acá todavía los las autoridades de colombia declarando a los medios neogranadinos en este momento el director de migración todo el compromiso institucional nuevamente ante este desafío mientras podamos mantener con todas las capacidades le vamos a dar las garantías a los ciudadanos para que puedan pagar libremente con todas las condiciones de seguridad nuevamente la explicación para que realicen este desilusión de los colombianos bien amigos gran parte de las declaraciones de las autoridades en colombia como podemos observar ya está dado el cierre para el ingreso a colombia sigue el retorno hacia venezuela se dará hasta las 9 de la noche hora venezolana el retorno sigue normal a esta hora vale resaltar reportó para la nación jonathan maldonado ya está listo